La alternativa del diablo, parte 2, por Nicolás Martínez Ya no hay vuelta atrás. Con certeza, todo será muy diferente para Colombia a partir de ayer. Poseemos los colombianos una atavica, insólita e inexplicable vocación suicida. Queremos el cambio sin importar si el banco naufraga. Asesinamos o desechamos a aquellos que nos plantean una transición suave hacia las transformaciones que necesitan. Lo queremos todo ya, sin que nos afecte perderlo todo mañana. En ese espeso pago de la nueva política terminó cayendo Colombia. Nos tocará ahora elegir en segunda vuelta entre Chávez y Trump, escoger la opción de Daniel Ortega o la de Bolsonaro. Tomar el camino del abismo o abrir una caja de Pandora de insospechadas consecuencias. Formamos ahora parte del poco honroso grupo de países que han caído en las garas del peligroso populismo que lleva al absolutismo, a la decadencia, al marchitamiento de la democracia. Escribí estas palabras el 30 de mayo de 2022, cuando pasmados veíamos como el país comenzaba a transitar al borde del precipicio. La alternativa del diablo, así tituló en mi columna ese día en World Press. Semanas después, el 19 de junio de ese año, en la segunda vuelta presidencial elegíamos tomar el camino en la vista. Escogíamos el sendero lóbrego, abrupto, infecundo, corrosivo de Hugo Chávez. Hoy, a punto de cumplirse los dos años de decidir transitar en las tinieblas, todos nuestros temores se han confirmado. Gustavo Petro quiere tomarse por asalto todo en Colombia. La institucionalidad, el Fondo Nacional del Café, los dineros de la salud, los de las pensiones y los del petróleo. La administración Petro ha entregado el país a la guerrilla y a las bandas criminales. Ha llevado al Estado colombiano a capitular ante los asesinos que pretenden destruir sus instituciones. Petro decapitó a la cúpula militar y a la Policía Nacional. Años de experiencia y servicios tirados a la basura. Petro desbarató la inteligencia militar y policial. Cegó frente al narcotráfico, la guerrilla y el crimen a nuestros soldados y policías. Destruyó una de las más eficientes, profesionales y experimentadas unidades de inteligencia en la región. Los aviones y helicópteros están hoy en tierra. No hay respuestos. El presupuesto de las Fuerzas Armadas fue vilmente cercenado para dejar inermes e inmóviles a nuestros soldados y policías. No existe hoy política oficial en infraestructura, comunicaciones, trabajo, energía, salud, relaciones exteriores, defensa, vivienda, cultura, turismo, ciencia y tecnología, justicia o educación. El quisién da muy activo, cazando lentejos por los corredores del Congreso de la República, ofreciendo puestos, preventas y contratos es el ministro de la política. Los adormilados e inútiles adoctrinados del gabinete de ministros petristas solo se despiertan cuando reciben la instrucción desde el Palacio de Naniño de ofrecer preventas o privilegios a cambio de vender el alma y los principios al diablo. Es este el gobierno de la mediocridad, la mentira, la inacción, la improvisación, la trampa, la maña y el fraude. Pero es este gobierno también el de la infamia, la impudicia, la indocencia, la ilicitud y la amoralidad. Además de la torpeza generada por su soberbio radicalismo, su pérdido proyecto político se basa en la eliminación y supresión de la democracia, de su sistema de pesos y contrapesos. Primero, Petro ordenó sitiar a los jueces para que ellos obedecieran a sus caprichos. Ahora quiere borrar al poder legislativo, que no se somete a sus delirios imperiales y de carambola doblegar a la justicia, para que esté alineada a sus ambiciones dictatoriales. Petro, el dictador, propuso a la constituyente para confeccionar una constitución a su medida. Él sabe que el proceso a través de la legalidad le es incómodo, porque este es, como todo proceso institucional de cambios constitucionales, mesurado, complejo y consensuado. Ingredientes de la institucionalidad que Petro aborrece y alabes teme. Ahora Petro, el tirano en embrión, quiere soldallar el proceso institucional para armar una constituyente. Pretiende sortearlo, inventándose un atajo, un sofismo. El constituyente primario, está orquestando, a través del Ministerio de Justicia, un decreto para estructurar el crimen institucional. Ello a través de un filoso puñal. Las asambleas populares, una mezcla de primera línea y paramilitares de régimen. Una especie de franquiste impopular, para un buen día colocar a sus secuaces en el centro de convenciones del Hotel Tequendama, y después de ello tomarse por asalto al poder. Petro ya nos mostró sus garras. Ya nos está confirmando de qué es capaz. Si el Congreso o la justicia no son serviles a sus desvaríos y manías, él, que en medio de sus regios delirios se cree la encarnación del pueblo, cerrará el Congreso y las Cortes. Y sin talanqueras que obstaculicen sus extravagacias imperiales, hará lo que le venga en gana. Si no me aprueba la reforma a la salud, igual la llevo a cabo, afirma el engendro de déspota. No importa si hay muertos por ello. Aquellos que perderán sus vidas de polva inexorable en las calles, haciendo largas colas para implorar atención médica. Ya expropió una EPS, Sanitas, y se tomó el control de los dineros de la nueva EPS. Vienen más expropiaciones, afirma Simcubor, sube el ministro de Salud. Sí, vienen más expropiaciones disfrazadas de intervención estatal. Vienen más atropellos a la democracia. Vienen restricciones a nuestras libertades. Ya lo indicaba yo en mi columna del 30 de junio de 2022. Tenemos los colombianos una enfermiza e inexplicable vocación de suicidio. Queremos el cambio sin importar si el barco naufraga. Asesinamos o desechamos a aquellos que nos plantean una transición suave hacia las transformaciones que necesitamos. Pero adoramos a los ofresores disfrazados de misivas. Y sin embargo, a pesar de esa enfermiza vocación, de las guerras practicidas, de nuestra endémica violencia, hemos transitado en nuestra vida republicana a través de una frágil pero estable institucionalidad. Un delicado ordenamiento que nos ha salvado en nuestros peores momentos de la anarquía y el caos. Estamos hoy a punto de perder esa débil, delicada piel que nos garantiza vivir en un estado de derecho. Disfrutar de la vida en democracia. Colombia es un país que pasó de estar a la deriva entre 2022 e inicio de 2024 a un estado sin norte y bajo asedio del autoritarismo. De manera lenta e inexorable, como Venezuela en el año 1999, los colombianos hemos iniciado en este 2024 el peligroso recorrido hacia la dictadura. Estamos a tiempo de evitarlo. La respuesta es sí. ¿Cómo? La institucionalidad de hoy no es suficiente garantía de ello. Petro no dudará en borrarla del camino. No tendrá remordimiento alguno en perseguir, encarcelar, en loar legalmente a todos aquellos que se lo opongan. Hay que utilizar, por supuesto, todos los mecanismos que la democracia nos otorga para oponernos a las aventuras antidemocráticas de Petro. Movilización social, protestas ante sus incompetentes ministerios, en especial las de la salud. Es vital la acción de los organismos de control para investigar y castigar a los adoctrinados funcionarios de esta malhadada administración. Es fundamental desplegar todas las acciones legales ante los tribunales para impedir la destrucción de nuestras instituciones. Es esencial, en fin, la vigilancia ciudadana a los devaneos tiránicos de Petro. ¿Todo esto es suficiente? No, en mi opinión. Ellos nos colocan el título de mi columna, al escoger los colombianos en 2022 el peor camino, el de tener que enfrentar al gobierno de los ruines. Nos enfrentamos de nuevo a la alternativa de entiarno, caer en la dictadura o hacer hasta lo impensable para evitarlo. Parafraseando a Álvaro Gómez, que tanta falta nos hace en estos momentos, el presidente Petro no puede caer, pero tiene que irse. La alternativa del diablo, no queda duda. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo librarnos de la tiranía si romper la institucionalidad que tanto defendemos? De nuevo, el camino institucional para sacar al presidente del cargo no es suficiente si el que enfrenta el proceso es un tiral. Entonces, ¿cómo? Tal vez, en medio de la ilicitud y la trampa que empiezan a conformar el turbio régimen de Petro, la respuesta puede ser de alguna forma extralegal, sin ser violenta. Una especie de legítima defensa, excepcional y transitoria, para preservar nuestra democracia. ¿Cuál sería esta? Jurgando, en nuestra historia, podrían existir un camino, una vía para hacerlo. En 1957, la nación colombiana se enfrentó al dictador, sin miedo y sin violencia. El país paró, se paralizó como una medida de respuesta a la autoritarismo, paró hasta librarse de la anomalía institucional que quebrantaba la vida en democracia. Todo se detuvo, los bancos cerraron sus puertas, también la industria dejó de operar, al igual que el comercio, el transporte, los colegios y las universidades. Los colombianos se quedaron en sus casas o salieron a marchar reclamando la salida del dictador. Y Gustavo, el del año 57 del siglo pasado, se fue, se tuvo que ir. Necesitamos que el Gustavo de hoy, si continúa por el sendero del autoritario, si le confirma su condición de anomalía democrática, también se vaya. Sin duda, hay asuntos por mejorar, nuestra democracia no es perfecta pero funciona, hay que preservarla hoy, para después mejorarla. Tenemos que como sociedad determinar en esta encrucijada en que decidimos colocarnos en 2022. Si nos dejamos llevar por el camino de Venezuela, el de la dictadura, el del hambre, de la insalubridad, de la restricción de libertades, el del exilio, el de la ignominia. O si tomamos, a pesar de los riesgos, como lo hicimos en 1957, la valiente decisión de pararlo todo, dejar de hacerlo todo, el de protestar en medio de esa pausa, el tiempo que sea necesario hasta que Gustavo Petro y toda su corte de incompetentes salgan del poder. ¿Qué vendrá después? Ya veremos. Una junta militar, una junta de gobierno, elecciones generales. Ya se decidirá en su momento. Lo importante hoy es remover el lastre, impedir el sangriento camino de la tiranía, ahorrarnos el sufrimiento del futuro. Sí, se trata ni más ni menos de que la alternativa es el diablo, y sin embargo, bien vale la pena tomarse el riesgo si lo que está en juego son nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra dignidad. Usaré para terminar la frase imperecedora de otro gran colombiano, inmolado, asesinado como Álvaro Gómez, por los sicarios al servicio del narcotráfico que es el gobierno corrupto e inecto con esta. Galán expresó, con la valentía y el amor que lo invadían por nuestro hermoso país, por Colombia, siempre adelante ni un paso atrás, y lo que puede menester, sea. Postdata. Si estás de acuerdo, replica este escrito, compártelo con tu familia y amigos. Necesitamos parar. Necesitamos generar la masa crítica para movilizar a los colombianos y salvarnos del precipicio de la dictadura. ¡Gracias!